Final Fantasy VIII Preferentemente Aquí con el sable De pistola pues Mejor lo ponemos así porque Nos ayuda Cuando hagamos El límite de dicho personaje Nos ayuda una Barra de información vale Entonces pues es mejor Luego si lo tenemos el sable automático Pues siempre Pues Siempre nos hace el golpe Explosivo vale Que causa mas daño Entonces pues mejor tenerlo así Y pulsamos el R1 Cuando vayamos a atacar Y nada causa mas daño Vale Eh Los personajes como Voy diciendo Cada uno Tiene un límite vale Un ataque especial Eh Ojo Maser De Kistis Eh Este ataque se Se hace o se A partir de De cuando De cuando Un aliado En este caso Kistis Vamos a poner un ejemplo De Kistis pues Eh Cae por un 75% De vitalidad Es decir Eh Se queda con la vitalidad Muy baja Crítica Eh Crítica digamos En amarillo Nos sale en amarillo Aquí en este caso Eh Pues Cuando eso ocurra Pues Podremos hacer El ataque especial De De cada personaje Vale Nada Vale Eh Que mas Bueno Los enlaces Pues Tenemos aquí Lazado Magia Esna Vale Y Kistis No se que Que magias tendra A ver Tiene Piro, Libra y eso Y Si No Piro y Libra Vale Pues Nada Hoy lo que vamos a hacer Vamos a A A A buscar por aquí Eh Magia oscura Vamos a conseguir alguna Magia oscura Que nos hace falta Vale Este enemigo Me parece que es el que da Chiku Para el Para el Electro y Libra Vale Vale Hace todo el rato vaya hasta que tengamos Un artista por ahí Supongo Conочir conectarme Ahí Si TEN De 2 It. Estos miros Que Tra� No Ya Y también hay otro punto de extracción de cura en la ciudad de Balaam, justamente al lado donde estamos, en el puerto, ¿vale? Así que si queréis extraer ese punto también, pues podéis ir. Ahora voy a explicar más algunos enlaces, ¿vale? Ahora venga, Electro. Venga, dos rondas más de Electro. ¿Vale? ¿Vale? Y no. Vale, pues vamos a extraer ahora ya la cura. Vale, y nada, vamos a quedarnos un rato también trayendo cura. Vale, parece que aquí sí se absorbe más, ¿no? Más magia. ¿Cuál? A ver. Cinco. Y tres, bueno, vale. Vamos a continuar extrayendo. Cuidado. 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 Sí, mira Vamos a tirar Vale, ahora voy a extraerla Pero me la voy a picar Igual Ok, tengo la vida muy baja ya Vale Vale Vamos a extraer uno más Vale, ya nos lo vamos a traer yo Vale Creo que ya tenemos de sobra Si no pues ya conseguiremos más Apretamos el R1 ahora Ahí está, lo sacamos Y hacemos daño Seguimos apretando el R1 ahora Justo cuando des golpes Cogerlo justo cuando des golpes Vale Vale Ahí está Vale, muerto Vale, muerto Vale Vale, vamos a ponerles a los jefes para aprender habilidades Lo principal es que aprendan Carta no, lo principal es que aprenda apoyo Vale, después aquí Apoyo también Chiva Lo principal Lo principal Y nada Pues A ver ¿Cuántas más que tenemos? Vale, cura 46 Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y nueve Vale, no hemos llegado a cien No está claro Pero Pero bueno A ver Algún enlace Por aquí Mira, Electro Va mejor Eso lo voy a poner A ver Ascual Si le da mejor alguna magia A ver A ver One Seis Bueno, pues cura ¿Vale? A lo especial Vale Pues Vamos a seguir Eh, vamos a entrar Aquí Os voy a enseñar Un punto de extracción Que hay Para el que lo quiera saber ¿Vale? Yo en todos los capítulos pues os enseñaré Los puntos de extracciones que vais encontrando Este está agotado Que era electro Vale, que ya lo extraímos Vale, tenemos que ir al puerto por aquí, ¿vale? Todo recto Por aquí Y nos corremos aquí En el agua algo brillar, moverse Le damos Oscura, ¿veis? Pues nada, es cual Nueve magia oscura Vale Y ahora a ver A ver como tenemos 50 magia oscura Vale Pues En los enlaces Hay enlaces Estado ¿Vale? Y elemental Es decir, estado Aquí en el arma Que sale un arma Pues podemos poner Una magia O... Sí, una magia De cualquier tipo Por ejemplo, yo que sé Una magia Bio De veneno Por ejemplo Y bueno, pues al atacar Pues causaremos Ese estado Un estado Envenenar Depende de las magias Que tengamos Pues así subirá el porciento ¿Vale? O efecto rayo Efecto Lo que sea Aquí Pues defensa ¿Vale? Por ejemplo Electro Le ponemos electro Contra más magias Electro tengamos Por ejemplo 100 Pues más subirá el porcentaje De defensa Contra ese elemento ¿Vale? Y aquí pues Eh... Estado Este sí es de Del bio y demás De causar estados alterados ¿Vale? Pues aquí podemos causar Mutis Podemos causar Eh... Sueño Podemos causar Eh... Etcétera Muchas cosas Muerte Eh... Bio Como dije antes Y aquí pues Defensa del estado ¿Veis? Podemos enlazar Enlazar Esna Y pues evitaremos Algunos estados alterados Contra más tengamos Pues mejor Y nada Eso es todo Espero que Os lo haya explicado bien Eh... Y nada Vamos a volver Contra más magias tengamos Recordadlo Pues... Siempre subirán más Los parámetros Vale Nos vamos a ir al mapa Fuera Vale Ya estamos Vale Y lo que vamos a hacer ahora Pues... Va a ser Ir a la caverna en llamas Vamos a ir a la caverna en llamas Por aquí No voy a coger por aquí No voy a coger por el camino Mosquitos A ver Estos Que magias tenía Piro y Libra Vale Pues voy a extraer algunas Vamos a extraer algunas Vamos a ir a la caverna en llamas No voy a la caverna en llamas Y vamos a hacer alguna también vibra. Bye. Vale, creo que ya se siente, así que vamos, ¿no? Vale. Ya. Vale, a ver. Magias que tenemos. Viro. Joder. Vale. Estas son las magias que tenemos. A ver cuál. Vale. ¿Cuál es el que menos magias tiene de piro y libra? Vale, da igual. Bueno. Vamos a ir por aquí. Por aquí. A ver. Si no me sale ningún enemigo, me va a salir, obviamente, por aquí. Ya. A ver. Vamos a ver. Mosquitos. Más mosquitos. Pues voy a atacar con cristal. Lo actual voy a extraer a saco. Vale. Vamos a extraer más. Vale. Vamos a extraer más. Por acá. A ver, tío. Vale. A ver, tío. ¡Vamos! 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 Una grava mágica... Y dos clases Vale, vamos a continuar por aquí Y vamos a ir ya a la caverna en llamas Venga Nos entramos por aquí... Vale, ahora nos van a explicar Cómo se enlaza las magias ¿Visteis? Que bueno, yo ya lo he explicado Aquí tenéis una explicación más concreta Exacto, puede elevar dos parámetros Si tenéis un jefe enlazado Si no, es imposible, vamos Claro Claro, nuestra habilidad es que posee el jefe Espíritu y fuerza En este caso Vale Por ejemplo la fuerza Están subiendo los parámetros Según las magias que tengamos Dejecesse No, 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 no No, 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 no Si se enlazado Si no, 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 no No, 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 no Se puede enlazar también con el comando automático, ¿vale? Pero yo personalmente recomiendo manual, hacerlo manual uno por uno, es muchísimo mejor. Así que, nada. Vale. Vale, muy fácil, ¿eh? Así que, vamos a seguir. Jamás lo olvidaría. Nada, no pasa nada, aquí estés. Vale. Pues vamos a la cueva. Vale. Sí. Vale, aquí podéis coger el tiempo que queráis. Como si queréis coger 40 minutos, no pasa nada, no nos dan nada. No cambia nada. Pero bueno, yo creo que con 30 minutos bastará. Vale. Vámonos. Venga. Vale, pues. Un desruptora, tío. Pues sí. Aquí hay otro punto de extracción. Ahora lo vamos a ver. Parece que era piro. A ver. Vale, un combate. Vale. Mucho el hago de esto. A ver. Electro y libra. Vale, voy a guardar un poco. Electro y libra. Y nada. Vámonos. Va. Venga. Vale. A ver. A ver, por aquí me parece que había el punto. Sí. Vale, a ver. Piro. Sí. Al cual. Y seguimos. Venga. Fondo, combate. A ver. Estas. Bom. A ver que. Parece que tienen piro. Es de. Pues sí. Pero no tengo. Hielo. Todavía. A ver. Vale. Tiro. Nada. Vámonos. Así que quita, eh. Vale. Otro combate. Venga. Aquí también nos va a llover los combates, eh. A ver. ¿Y este qué tenía? No sé. A ver. Voy a extraer algo. A ver. A ver. ¿Esta cual era? Parece que era morfeo o algo. No, hielo, hielo. Vale, perfecto. Vamos a traer hielo. No, no. ¡Suscríbete! 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 Vale, venga A ver, vamos a curar un poquito Eh... Kistis Me cura, vale Igual Venga, pues Ya podemos continuar 25 minutos Va, da de sobra, eh ¿En serio? Gracias No lo sabía Pues sí Sí Lo damos Ya hice Es muy fácil, eh A ver, las magias a extraer son Piro, cura y libra Así que con Kistis voy a traer cura Sensual Voy a hacer chiva Vale Extraer, cura Igual después le paso algunas a la cual Mediante el comando Trueque En el menú Y ya está Vale Vale, pues estamos invocando chiva La primera invocación Lo hemos invocado A ver cuánto le quita Vale, sigue su curioso No está mal Pues sí Pues sí, tenemos a chiva Y aquí está el amigo Vale Vamos a hacer otra vez chiva Con Kistis lo mismo Cura Tranquilito Vamos a ver Traer cura Cuando estéis mal de vida Podéis extraer y aplicarla Exactamente Venga Polvo de diamantes Vamos a la carga Claro, nos queda 22 minutos Este grado de tiempo Igual yo creo que hasta con 20 Fue 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 Un 20 minutos Ahora ya con 10 Es demasiado Alegría Vale Vale, piro Vale Me extrae Voy a aplicar Venga Vale Chiva Traer 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 me voy a traer... piro venga vale por ahora para mi eh... lo mejor que este que tenemos es... el chiva y la verdad que esta que... no me... tiene que tener esto pero bueno a la vez no tiene su utilidad ¿no? bueno vamos a extraer piro vamos a hacer el ff chiva venga vale no la piro 8 mas despiro venga cual? dale lo suyo no la piro ya le tiene que dar poca vitalidad ¿eh? es muy fácil vamos a ver bueno... voy a traer... piro piro mmm no la piro el jefe chiva ¿a que no? vale lo voy a aplicar sobre kristis vale perfecto pero... bueno que tal vamos a seguir despeniendo... piro y nada vamos a seguir despeniendo piro así pues así puede terminar por muchísimas mas gracias Phelps lo cual nos tendrá muy bien y nada seguimos escacando con... ¡Viva! ¡Aquí va! ¡Ave que mora bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Viva! 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 Todavía le queda más. Vale. Voy a guardar a la libra. ¡Viva! 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 Y vamos a atacar, vamos a matarlo ya. Venga, ya está, listo. Pues nada, combate listo. Resuscitador jefe, carta de ife. Y bueno, ha subido que está la habilidad de apoyo, la hichiva, la habilidad de apoyo y nada. Pues perfecto. Y hemos obtenido otro jefe, Ifrit. A ver, pues sí, ¿y qué? Vale, lo que he dicho antes, ¿vale? Sí. Claro, si pulsamos para la izquierda, pues tenemos los enlaces elementales. El ataque, si sería el ataque. La defensa. Si le ponemos piro más, por ejemplo, pues haremos un daño con piro. En ese caso le ha puesto hielo, entonces pues hará un ataque físico con hielo. Entonces pues a los enemigos de fuego, pues le afectará más. Le causará más daño. Claro. Claro. Piro más. Pues causará menos daño si te hacen una magia de piro. Claro. Una estrella indica absorción, ¿vale? Cuando tenga una estrella indica absorción. Si supera el 100%, aparece pues la estrella. Entonces recuperará vitalidad si te hacen ese ataque, ¿no? Ese elemento de fuego, piro. Y ya tenemos el 100%, ¿eh? Con todo puesto. Vale. Claro. Comando auto igual. Pero yo, como he dicho antes, aconsejo manual. Uno por uno. Vale. Pues listo. Claro. Y lanzamos hielo al ataque elemental. Y... Y causará más daño. Aquí. Vale. A ver. Eh... Jefes. Y flip. Vale. Voy a poner apoyo. Lo voy a enlazar a Squall. Vale. Ahí. Nada. Ahora voy a enlazar magias. A la fuerza. A ver. Vale. Pues electro. Y ya está. A ver aquí. Un ataque elemental. A ver. El hielo quitaríamos un 17% más. Debido a las... A las magias que tenemos. Y nada. Yo... No le voy a poner nada. Vale. Y de estado no tenemos nada. Y ya está. Vale. Seguimos. Porque no quiero causar ningún daño elemental por ahora. Un ataque físico. Elemental. Así que vamos. Vale. Hay otro combate. Un bomb. Listo. Voy a escapar. Porque este bomb puede. Flotan. Y no puede. Ya sabéis. Vale. Ya estamos por aquí. El siguiente pantalla. A ver por aquí. Venga. Otro. cosa me parece. Tira. Sí. Pues voy a guardar... Electro. Llega muy bien. Me方as? Voy a guardar el electro a saco Voy a caer a un Va, que fácil De un ataque yo lo mato Eletro, Eletro Mato Distraer Eletro, Distraer Eletro Vale, pues vamos a derrotarlo ya Y vamos al R1 para causar más daño Vale, no me he salido Quedarle en el momento exacto Vale, graba mágica Dos THs Nada Y como dije antes Vamos a darle a magia Podemos hacer un trueque Es decir, podemos pasar las magias que tengamos a otro compañero En este caso, pues Voy a pasar algunas magias actual, Eletro Pasar Compartir Voy a pasar algunas Venga, le voy a poner Listo El 47 le voy a dejar Y listo Venga Podéis pasársela a cada personaje que queráis Con el trueque Es decir, un cambio Y nada Y vamos a ver como tengo las fuerzas ahora Vale, 27 Debido a que tengo más magias Eletro Tenía 22 de fuerza Pues ahora al tener 10 magias Eletro Pues... Pues 27 de fuerza, vale Y con cura pues haríamos igual Igual, a ver Igual le paso conquistas a... A cual más cura, eh A ver Eh... Compartir Vamos a ver Omega 100 Para el cual Y tendrá Pues... 20 de espíritu Sube más Vale Y nada Pues nada Vamos a salir ya de esta cueva O caverna ¿Cómo se llama? Caverna de llamas Vale Otro combate Vale Vamos a traerle hielo A este Ok Pero hielo Vamos a traerle hielo Vale ¡Puedo ya! Vamos Y nos vemos A traerle hielo Y nada, un ph, nada, ya salimos por fin, vale, pues nada, vamos a volver ahora al jardín de bala, a ver, por aquí, y entramos. Vale, gracias, dime, vale, y ahora nos explica el adiestramiento del jefe, obviamente suben de nivel, claro, al ganar experiencia, y los ph son los puntos de habilidad, son los que aprenden las habilidades. Vale, esto no es nada nuevo, eso ya se sabe. Vale, pues lo que os he dicho antes, también, seleccionamos el jefe que queramos, adiestrar, vale, le damos a adiestrar, y aparecerán las habilidades que tiene y las que puede aprender, entonces pues, podemos elegir la próxima que queramos aprender. Vale, pues aquí todo está claro, ¿no? Vale, muy fácil. Vale, pues aquí todo está claro, ¿no? Y lo seleccionas. Vale, y cuando esté seleccionado, pues aparecerá la fecha esa, y todos los ph que gane, pues, será sumando las habilidades para aprenderse. Vale, muy sencillo. Por lo tanto, es muy fácil. Pues sí, y justamente ahora voy a hacer yo eso. Vale. Vale, pues, voy a, a ver, a ver, a ver, jefe, me hechiva, quiero que aprenda. ¿Qué hago ahora? Magia y elemento frío. Vale, la verdad es que me viene muy bien. ¿Qué tal? Voy a aprender carta, venga. Me gustaría que aprendiera carta. Vale. Y nada, vamos a la habitación Y ya pues, vamos a guardar Y hasta aquí el capítulo de hoy Le vamos a extraer A nadie, porque tenemos al máximo En todo caso las traeré Para otro personaje más tarde Vale, vamos Este capítulo va a ser muchísimo más largo Es mucho más largo Porque ha habido más explicaciones Y más cosas Pero bueno, es así, ¿no? Vale, ya estamos a la entrada Y, vale, subimos por aquí Y nada, vamos a guardar aquí Vale Y nada, pues Ya nos vemos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.